Gracias, señora Presidenta. La semana pasada, cuando se hacía el debate en diputado, estuve viendo el debate, pero veía lo que pasaba en la calle. En la calle estaba con carteles no al pago, no al pago del fondo. Yo le digo, muchachos, guarden los carteles y no tienen las piedras, si acá no la estamos pagando al fondo. Estamos refinanciando y pidiendo 5.000 millones de dólares más a una tasa accesible del 4%. Imagínense hoy si tuviéramos que pedir 5.000 millones, ¿a cuánto la pediríamos? Al 20%, 5 veces más. Y no creo que lo presten ni al 20%. Por culpa de todos los que estamos acá, todos, todos. No somos ninguno creíble. Entonces, eso es lo que está pasando. Cuando todos dicen el fondo es un usurero, lo que es un usurero, me presta la mitad. El fondo sabe lo que es, lo voy a trasladar a la parte privada. Es un banco de primera línea que le presta plata más barata, entre comillas, pero le pide balance, le pide auditoría, y le pide el fondo de caja y el flujo de caja y todo, el banco para prestarle plata más barata. Usted dice, no, no quiero darle el balance al banco, no quiero que me haga auditoría. Listo, me peleo con el banco de primera línea, me voy a un crédito personal que no me piden nada, pero me arrancan la cabeza 4 o 5 veces más. Entonces, ya hemos coherente. El problema nuestro es el déficit. Todos hemos sido culpables por el déficit. Los que estamos acá, la parte privada, que yo vengo de la parte privada, yo vengo de la parte privada y muchos amigos me dicen, sí, que es la corrupción política. Y le digo, ¿y ustedes? También nosotros, cuando ustedes pueden pagar hasta una gaseosa, y le dicen, sin IVA, mejor. Y eso que es lo que es. También es corrupción, de las dos partes. ¿Y sabe lo que pasa? Que hemos, nosotros descalificamos, lo que más les gusta es descalificar. El privado a los políticos, a los políticos a los privados. Acá alguien crece económicamente, parece que fuera un pecado. Creció económicamente, parece que fuera un pecado. ¿Qué pecado está cometiendo el señor ese? Pagando impuestos, generando trabajo. Ah, no, lo descalificamos. Es un pecado. Por el otro lado, cuando nosotros queremos tomar deuda barata, nada, le ponemos que el fondo, que son malos, el bonista que compra un bono argentino, el argentino que compra un bono nuestro, es un especulador, un buitre. En el exterior, los americanos se sienten orgullosos de comprar un fondo del fondo americano, un bono de su tesoro. Se sienten orgullosos. Hoy acá no los sentimos orgullosos, les decimos que son especuladores. ¿Sabe cuánta plata hay en los colchones o en las cajas de seguridad? O fuera del sistema. Porque tener la plata afuera no es tener fuera del sistema. Tener la plata adentro y fuera del sistema es que no tener declarada. ¿Sabe cuánta plata tenemos nosotros fuera del sistema? Además, si fuéramos creíbles, si estuviéramos creíbles, el argentino se sentiría orgulloso y en vez de pagar una caja de seguridad o tener abajo un colchón que se la pueden robar la plata, la tendrían en un bono nuestro. Y no tendríamos que pedirle al fondo ni pedirle a nadie. Nosotros la tendríamos. Y ese señor, en vez de tenerla guardada, que tiene el riesgo que se la roben o pagando una caja de seguridad, tendría por lo menos un interés de 3 puntos, 4 puntos. Y a nosotros pediríamos, no necesitamos ni fondo ni bonista, sino que los argentinos, ni fondos buitres, sino que los argentinos confiemos en nuestro país. Y no confiamos por las descalificaciones que le hacemos uno a los otros. Y le echamos la culpa y empezamos. ¿Y sabe cuántas veces el Senado de acá he visto que le echen la culpa de Rivadavia? Y empieza con la deuda y el otro y el otro. Le digo, muchachos, solucionemos el problema. Bajemos el déficit, que es el problema nuestro que tenemos. El gobierno actual tendrá que ver qué es lo que es gasto innecesario, qué es lo que considera. Capaz que lo que yo considero gasto innecesario ellos no lo consideran. Bueno, el gobierno actual tendrá que ver qué es lo que considera el gasto innecesario y lo que considera que es una inversión productiva. Y hay que trabajar con eso. El enemigo nuestro es el déficit. No es que al fondo. Cuando alguien recién hablaba del fondo, sí, porque... Mire, en el 2018, si nosotros le hubiéramos pedido esa plata, esos 40 mil millones, a Bonista lo hubieran dado. Porque el bono argentino, el 31 de diciembre de 2017, fue donde más cotizó. Cotizó 110%. ¿Qué quiere decir con eso? 110% que pagaba un rendimiento de 7, 8 puntos. Era lo más barato. Antes cuando sacaba un bono pagábamos 12, 13, 14%. Lo más barato que podía haber. Pero le pedíamos al fondo que los prestaba el 4. Mirá que vamos a hacer auditoría, sea la que quiera, pero al 4. La diferencia de plata de pagar uno al otro son 1.600 millones de pesos anuales que los ahorrábamos. Si hablábamos de viviendas, recién decían que valía 30 mil dólares a hacer una vivienda, podríamos haber hecho 53 mil viviendas. Es decir, lo estábamos ahorrando, los ahorramos 53 mil viviendas, los ahorramos 13 mil kilómetros, los ahorramos. Porque si no hubiéramos pagado el doble. Y teníamos posibilidad en aquel tiempo, en vez del fondo, sacar un bono porque todavía creía la gente un poco en nosotros. Creo que es nuestro compromiso, honrar las deudas como tenemos, a los que están con el cartelito, no le paguemos al fondo, quédese tranquilo que no le vamos a pagar. Y no sé si alguno de nosotros que está acá, vive cuando le paguemos realmente al fondo con plata genuina, genuina, nuestra, no que le paguemos con otro bono. Cuando nosotros algún día paguemos con plata nuestra, creo que ninguno de los que está acá ni de los que está afuera va a vivir en ese tiempo. Porque siempre que pagamos algo, lo pagamos con un bono o con otro bono, o con una deuda, o con lo que sea. Bueno, Dios quiera que algún día bajemos el déficit como tiene que ser en gastos necesarios, no haciendo ajustes, sino ajustes en lo que no corresponde y crecer, que es lo que necesitamos nosotros, crecimiento. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador.